Hola fanático del fitness, soy Irán Yepes, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. Hoy vas a aprender lo que puedes comer en un día completo de la dieta cetogénica. Si no sabes lo que es la dieta cetogénica, te es un link en pantalla y un link en la descripción. Pero bueno, en este video vas a ver lo que puedes comer de desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, es decir, vas a tener la opción de 5 comidas. Si practicas ayuno intermitente, obviamente no vas a hacer tantas comidas, pero si no practicas ayuno intermitente y solamente haces dieta cetogénica, también lo puedes utilizar. Lo fantástico de este video es que además de aprender cuáles son los alimentos que puedes comer, también vas a aprender recetas espectaculares y de esta forma disfrutar el camino hacia un estilo de vida fit. En un bol vamos a agregar 3 llamas de huevo, 3 cucharadas de queso bajo en grasa, sal marina al gusto y orégano al gusto. Después de esto vamos a batir y agregamos 2 cucharadas de queso ricota. Seguimos batiendo hasta tener esta consistencia. En otro recipiente de vidrio vamos a verter las 3 claras de huevo y 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Batimos hasta tener esta consistencia de punto de nieve. Luego adicionamos la mezcla anterior y empezamos a batir entre 5 a 7 minutos. Después de pasar estos minutos vamos a obtener esta consistencia. En un pirex vamos a colocar un poco de aceite de coco para que no se nos pegue la mezcla. Con una cuchara vamos a dividir nuestra mezcla en pequeñas porciones para luego ponerlas al horno, entre 30 o 45 minutos a 150 grados centígrados. Y así es como les debe quedar el pan. Te voy a enseñar a preparar este delicioso cheesecake. Es bajo en carbohidratos, así es que te lo puedes comer sin culpa. Lo primero que tienes que hacer es colocar 3 cucharadas de queso crema en un procesador de comida. Y si tienes problemas con la lactosa puedes utilizar queso crema de cabra. Luego vas a colocar un cuarto de taza de stevia, 32 onzas de queso mascarpone y vas a mezclar los ingredientes en el procesador de comida. Lo que le va a dar la consistencia a nuestro cheesecake es la gelatina sin sabor. Para lograr este objetivo tienes que añadir 2 cucharadas. Para preparar la galleta del cheesecake vas a utilizar 2 tazas de harina de almendras y 2 cucharadas de mantequilla guí. Vas a mezclar estos dos ingredientes con tus manos hasta obtener una masa homogénea como esta. Con esta masa puedes hacer una galleta grande para una receta de cheesecake grande o también puedes preparar galletas individuales para hacer cheesecakes individuales. El siguiente paso será colocar la masa en el horno durante 15 minutos a 200 grados. Una vez listo puedes utilizar un molde para darle una mejor forma redonda y para colocar el relleno. Pero si no tienes un molde puedes utilizar un pedazo de cartulina y hacer un molde casero. Una vez listo procederás a llenar el molde con relleno y lo vas a colocar en el refrigerador durante mínimo 4 horas. Lo ideal es que lo dejes durante 8 horas. Para la parte final de la receta que es la mermelada vas a colocar 6 frutillas completas en el procesador de comida, una taza de agua tibia y media cucharada de stevia. Procesa todos los ingredientes y vierte la mezcla en una olla. Vas a calentar la mezcla durante 5 minutos a temperatura baja y una vez que esté caliente esta mezcla vas a añadir una cucharada de gelatina sin sabor. Continúa calentándola durante 2 minutos más y asegúrate de que la gelatina quede totalmente disuelta. Una vez listo así es como quedará tu delicioso cheesecake. Esta receta la puedes utilizar como un delicioso postre sin culpa o también como una cena o desayuno dulce. Recuerda que si estás buscando perder grasa las cantidades son importantes por lo que si estás en un plan nutricional conmigo dirígete a tu plan nutricional y si no lo tienes aún descárgalo desde adrianyepes.com. Te dejo el link en pantalla y el link en la descripción. Mira estos deliciosos canelones que te voy a enseñar a preparar. Lo mejor de todo es que prácticamente no tiene carbohidratos. Vamos a comenzar preparando el relleno de las canelones. Y para esto vamos a cocinar 2 tazas de espinaca en agua y vas a añadir un poco de sal marina. Una vez lista vas a picar la espinaca y colocarla en un tazón de vidrio. Ahora vas a añadir 75 gramos de queso parmesano, 70 gramos de queso crema de cabra y un huevo completo. Y ahora mezclas todos los ingredientes. Y luego añade 30 gramos de queso ricotta. Y vuelve a mezclar nuevamente hasta que te quede una masa homogénea. Para preparar los canelones vas a colocar 4 huevos enteros en un tazón de vidrio con un poco de sal marina al gusto y luego lo vas a batir. El siguiente paso será precalentar una sartén con un poco de aceite de coco y colocar nuestra mezcla poco a poco hasta crear una fina capa. Mueve ligeramente tu sartén mientras esté cocinando para evitar que queden secciones muy gruesas. Y una vez que esté listo lo vas a remover. No necesitas cocinarlo del otro lado. Si haces esto te va a quedar una masa muy dura. Finalmente vamos a colocar nuestro delicioso relleno de espinacas y queso. Vas a cortar los extremos de la tortilla y vas a proceder a enrollarla para que te quede un espectacular canelón que puedes comértelo sin culpa. Si aún te quedan calorías disponibles puedes colocar tu canelón en queso parmesano y lo vas a cocinar hasta que se derrita el queso. Lo primero que tienes que hacer es colocar una taza y media de harina de almendras, un huevo completo, 100 gramos de mantequilla guí, media cucharadita de polvo para hornear o bicarbonato de sodio, una pizca de sal marina, una cucharadita de extracto de vainilla, 90 gramos de chips de chocolate sin azúcar y vas a proceder a mezclar antes de añadir el último ingrediente. Mira cómo poco a poco está tomando una consistencia de masa de galletas. El eritritol es un endulzante natural casi tan bueno como el stevia, pero la gran ventaja es que no te deja ese sabor amargo al final y la forma en la que se cocina es muy similar al azúcar. El siguiente paso será engrasar una bandeja con aceite de coco. Ahora vas a hacer unas bolitas con la masa de galletas y la vas a colocar sobre la bandeja. Y el último paso será colocarla en el horno durante 10 a 15 minutos a 180 grados. Si quieres aprender a preparar más recetas como esta y que incluye su valor nutricional, te invito a que descargues mi libro YoFit en adriñepes.com. Dejo el link en la descripción. Esta receta la vamos a hacer en dos partes. Vamos a comenzar con el espagueti al pesto. Lo primero que vas a hacer es colocar un cuarto de taza de aceite de oliva en una licuadora o procesador de comida. Luego vas a agregar dos dientes de ajo, un cuarto de taza de nueces, aunque realmente podrías utilizar cualquier fruto seco a tu elección, un cuarto de taza de queso parmesano, una taza de albahaca y ahora sí a procesar los ingredientes. Procura no procesarlo demasiado con el fin de que te quede una masa homogénea y no una mezcla líquida. Ahora vas a colocar la mezcla en un envase de vidrio y vas a poner sal marina. Puedes utilizar sal rosada también. Para preparar nuestro espagueti saludable y bajo en carbohidratos vamos a utilizar dos zucchinis. Este lo vas a cortar en tiras. Y luego lo vas a cocinar en una olla durante 10 minutos aproximadamente o hasta que notes que el zucchini haya tomado una textura similar a la del fideo. Como opcional puedes agregar una cucharada de aceite de oliva pero realmente no es necesario. El último paso para terminar nuestra salsa antes de colocarla en el espagueti será colocarla en una olla con un poco de aceite de oliva con el fin de sofreírla. Y para terminar con esta primera fase vas a proceder a mezclarlo suavemente. Y ahora sigamos con la preparación del cordon blue. Esta preparación es sorprendentemente sencilla. Lo único que tienes que hacer es colocar una pechuga de pollo deshuesada y sin piel y abrirla de la siguiente manera. Una vez lista vamos a colocar el relleno. Aquí yo he utilizado una mitad de cebolla blanca y una mitad de pimiento rojo. Si tú quieres añadir algo más siéntate libre de hacerlo y dime en los comentarios qué es lo que añadirías. Para sazonar la pechuga de pollo vas a agregar sal marina al gusto. Luego vas a rellenar con los vegetales que cortamos previamente. Enrollar el pollo y colocar palillos de dientes para que no se abra. Antes de colocarla en el horno debes sellar el pollo de esta manera. Una vez listo cocinaremos el cordon blue durante 20 a 30 minutos a 180 grados. Mira qué jugoso y delicioso queda este pollo. Para finalizar la preparación del cordon blue vas a remover los palillos de dientes y cortarlo en rodajas. Una vez listas las dos partes de la receta vamos a colocar todo en un plato acompañado de tomates cherry. Esto no solamente le va a dar más color y sabor sino que va a añadir bastantes minerales y vitaminas. Si requieres una guía detallada de los alimentos que debes consumir y sus cantidades puedes descargar los programas Hard Weight Loss o Extreme Fat Loss desde Darian Yepes.com y si requieres de una atención personalizada puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Te dejo el link con la información en la descripción. Y bueno fanáticos del fitness ese fue el vídeo. Si te gustó no olvides darle like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!